¡Hey que onda aldeanos! Bienvenidos a un nuevo video de su canal favorito Aldea Deportiva Donde encontraras la mejor información del mundo mundial Y ya se lo saben Hoy de la mano de su servidor Esteban Cacho Tenemos un video chulo Chulo de bonito Polémico Con sazón Como a ustedes les gusta Así que para todos los futboleros van a estar apasionados Porque como muchos saben Este año es la copa del mundo Así es amigos Qatar está a la vuelta de la esquina Pero como muchos sabemos Se tuvo que retrasar más tiempo Y es que la copa será hasta fines de año Y eso que acaban de pasar Si terriblemente esto sucede Por las altas temperaturas que hay en el verano Pero aún así tenemos que ponernos con el mood mundialista Y lo traemos a tope Por eso el día de hoy les hablaremos acerca De la polémica Que hay alrededor del país árabe Si hubo corrupción o no El tema de hoy Es la historia detrás del mito De como Qatar Consiguió ser el anfitrión Del torneo más importante del fútbol Así que no nos hagamos del rogar Antes que nada Suscríbanse Denle like Y vamos a conocer Esta terrible Historia Los ojos del mundo estarán puestos en Qatar Entre noviembre y diciembre del presente año Que será cuando se lleve a cabo La hermosa copa del mundo Parecía un sueño casi imposible Que el país árabe lograra hacerse con este torneo Cuando anunció su candidatura Para organizar el mayor evento del fútbol internacional Era un mundial impensado Después de todo La pequeña nación árabe Está ubicada en el medio del desierto Con temperaturas que alcanzan Los 48 grados centígrados En una de las zonas más conflictivas del mundo Por lo cual tienen varias polémicas a su alrededor 1. No se respetan los derechos humanos 2. No están a favor de los movimientos LGBTQ+, 3. Las mujeres no tienen derechos Sin embargo Los Qataris fueron elegidos el 2 de diciembre de 2010 Para llevar a cabo la justa Venciendo a los favoritos Estados Unidos Y por otro lado Australia Además Fue aprobada con unanimidad Pero eso no los libró de múltiples cuestionamientos Que van desde acusaciones de corrupción Hasta críticas por las pobres condiciones laborales Y de derechos humanos en el país Como ya mencionamos La elección de Qatar para la copa del mundo Puso bajo lupa a dos directivos Rápidamente Que llamaremos vulgarmente El pingüino del fútbol Que es Joseph Blatter Y por el Danny De Vito del fútbol Que será Michel Platini Que empezaron a ser investigados Por sospechas de presiones políticas Y corrupción Que abrieron la puerta al llamado FIFA Gate Que es un escándalo deportivo Como resultado de años De numerosas investigaciones De casos de corrupción En los que el máximo ente Del fútbol mundial FIFA Se ha visto involucrado Unos ejemplos serían Soborno Fraude Y lavado de dinero Este escándalo Dejo a varios presidentes De federaciones Arrestados Y obligó a Joseph Blatter A renunciar Para no generar más problemas En 2015 Pero aún con los cambios En la dirigencia Con Infantino Como presidente La FIFA sostuvo a Qatar Contra viento y marea Aceptando incluso Mudar la competencia De manera inédita A finales de año Para evitar las temperaturas Extremas Del verano qatarí Esto por los ingresos Que le genera a la FIFA A pesar de todas Estas polémicas Nunca se ha descubierto A ciencia cierta O confirmado Públicamente Si Qatar le pagó A diferentes directivos Para que votaran A su favor Pero es algo Tan evidente Que es imposible Taparlo con tu dedo Incluso El expresidente De la FIFA Así es Joseph Blatter Ya salió Públicamente A hablar Y a decir Que tal vez Si hubo chanchullo Y además Le echó por completo El saco A Michel Platini Su vicepresidente Las palabras Del expresidente Fueron Estaba decepcionado Por la victoria De Qatar Sin la intervención De última hora De Sarkozy Sobre Platini Qatar nunca Habría tenido El mundial En decisiones Tan importantes Como la atribución De un mundial Es muy posible Que el dinero circule Y que alguien Se lo meta En el bolsillo Afirmó Básicamente Joseph Blatter Se lavó Las manos Como Pilatos Y le echó La culpa A todos Los demás Excepto A él Es evidente Que Qatar Hizo trampa Para ganarse Esta candidatura Además Es importante Mencionar Que antes De querer La copa Del mundo Quería Los juegos Olímpicos Pero ahí Perdió Y a este país Árabe Lo que menos Le gusta Es sentirse Derrotado Así que Iba a ser Hasta lo imposible Por no volver A sentir La derrota Aunque eso Hubiera traído Trampas consigo Y tal vez Mover dinero Queda claro Que este 2022 Nos trajo Un mundial Que disfrutaremos Todos Pero que también Promete jugarse Tanto dentro Como fuera del campo ¿Qué terminará pasando? Descúbranlo Con nosotros Suscríbete a nuestro canal Pica la campanita Para que te llegue La notificación De nuestro próximo video Te invitamos a dar like Seguirnos en Facebook Compartir Para que más gente Vea esta información Y este contenido De igual forma Síguenos En todas nuestras redes sociales En la descripción Te dejamos los enlaces Somos Aldea Deportiva Hasta la próxima